Buenos días preciosas, empezamos ya grabando con mi nueva cámara Aún no sé muy bien cómo usarla ni cómo cogerla ni siquiera ¿Cómo la cojo? ¿Así? Y nada, que me encanta, estoy intentando trastearla un poquito, a ver Ahora tiene ese enfoque, mira Me enfoca a mí y a ti, ¿no? Y nada, que me costó esta noche un montón de dormirme Pero un montón de, que me dormía a las 4, ¿sabes? Así a lo tonto Y nada, que hoy tenemos muchas cositas que hacer Y nos vamos a ir a empezar a hacerlas Mirad que guay, está súper chula Bueno, y ahora vamos a desayunar Yo mis cereales favoritos y Oscar los suyos Que son los de arroz con chocolate Y luego nos vamos a ir, como ya os he dicho, a patinar O no sé si os lo he dicho Jeje Y ya nos vamos a patinar un poquito Hola, buenos días Bueno, aún tengo que asimilar cómo coger la cámara Y creo que lo acabo de... O sea, que ya sé cómo la voy a coger Que nada, que nos estamos yendo para patinar ya Vamos a grabar allí unas cosillas Porque tengo que grabar el vídeo de cómo aprender a patinar Y eso, que nos vamos al descampado Que nos vamos siempre ¿Por ahí? Sí, vamos por ahí Para eso, para grabar y para patinar Porque ahora son las 8 de la mañana Hace... Fresquito aún Bueno, fresquito no Se podría decir que no hace demasiado calor Entonces, pues es algo que se puede aguantar Y tengo a Oscar por detrás, me va a pillar Jeje Bueno, y ya hemos llegado Estamos aquí y Oscar ya va patinando por ahí Bueno, amores, ya hemos grabado el vídeo que teníamos que grabar Y ahora nos toca patinar ¡Suscríbete al canal! Bueno, preciosas Estoy aquí editando el daily de ayer Creo que no voy a poder dejar de mirarme a la pantalla Y me vais a decir Laura, no miréis a la pantalla Pero es que es un poco inevitable Pero bueno, desde que estoy editando el daily de ayer Lo voy a subir Y voy a ponerme a leerme Uy, es que hago zoom sin querer Ah, no Voy a ponerme a leerme el manual de instrucciones de la cámara Porque quiero aprender a usarla bien Una cosa que me gusta mucho es el desenfoque que tiene Que yo me enfoco las caras así de cerquita ¿Veis? Y eso se ve desenfocado Y eso es una de las cosas que más me gusta de esta cámara Y que soy guay Mira, hasta esto se ve desenfocado Y mi tatuaje Bueno, y mientras se renderiza el vídeo Que está ahí Voy a leerme por primera vez en mi vida Yo creo Un manual de instrucciones Así que Allá vamos Bueno, preciosas Que creo que no os lo había dicho A la cámara A ver, vamos a ver Empecemos por el principio Yo soy bastante torpe Torpe en el sentido de que todas las cámaras que he tenido Se me han roto Menos la mía reflex O sea, la reflex La mía, la otra Con la que estaba grabando hasta ahora Entonces Me daba bastante miedo Que esta cámara Que ya me he gastado más dinero en ella Porque como ya os he dicho Me ha costado 349, ¿vale? Y vale Será muy ligera Pero me pesa Ahí, ahí, ahí He encontrado el punto perfecto Total Que el chico O sea, cuando la estaba comprando El chico me dice Bueno, le he preguntado ¿Cuántos años tiene garantía? Y dice Tiene dos años, tal y cual Pero obviamente No te incluye ni caídas Ni cosas de esas Así que le he preguntado Digo No, me dice Tal, pero Hay un seguro Que te lo puedes contratar Que te cubre durante un año Robo Y durante tres años Cualquier tipo de golpe Cualquier tipo de cosa Que le pasara a la cámara Cualquier cosa Te lo cubre el seguro Aunque sea fallo tuyo O sea, aunque se te caiga O aunque tú la metas debajo del agua Yo que sé Cualquier cosa te lo cubre Y le digo Digo ¿Y eso cuánto vale? Y nada 49 euros Que pienso que está súper bien de precio Un seguro para una cámara Y más Yo que esta la voy a usar para Bloss Que la voy a estar sacando por ahí La voy a usar Voy a No sé Que puede pasarle cosas Y nada Me lo he contratado seguro Porque pienso que es súper interesante Y que vale la pena Porque son 49 euros Pero que después Si le pasa cualquier cosa a la cámara No tienes que gastar otros 350 En comprarte una nueva Sino que Te dan Te dan el importe De la cámara Y tú te la compras O incluso Si no quieres comprarte Esta misma cámara Pues te compras Una nueva Otra diferente O yo que sé Eso no sé cómo va Pero bueno El caso Que eso es Que ya me he leído En plan Todos los papelitos estos Que son los que vienen Aparte del librito de instrucciones Que son para Para ver cómo se conecta La cámara con el móvil Porque hay una cosa Que en iPhone No está Me cago en la leche Porque es en Android Pero tú Conectándolo por Wi-Fi Porque tiene Wi-Fi Haces así Pues O sea Con el móvil Lo chocas con la cámara Y se te pasan directamente Las fotos Tío Eso es una pasada Pero yo como tengo iPhone No puedo Tengo Pero de todas maneras Por Wi-Fi igual Las puedo pasar directamente Pero tengo que ir seleccionándolo No solamente Chocando así Lo probaremos con el móvil de Oscar A ver qué tal va Y nada Voy a seguir Leyéndome el manual Y todo eso Investigando cosas Sobre la camarita Que de momento La verdad Que estoy súper contenta De la compra Que he hecho Ay que me acaban de llegar Tres paquetitos Venga que voy a abrirlos En directo Pero Wow Más tatuajes De estos Qué guay ¿Y esto qué es? Vale os comento Mira aquí estoy yo Me pedí este espejo En plan Para cuando Grabe vídeos De maquillaje Y eso Pues poder ponerlo ahí Y poder verme de cerca Pero es súper pequeñito Me pensaba que era más grande Bueno pues esto Y esto Es de Van Gogh ¿Vale? Venga Vamos a por lo siguiente Que esto Esto es la gorra Fua Mirad Qué bonita Tío Está chulísima Me encanta Ahora me la probaré Que ahora tengo mucho calor Y no puedo Soltarme el pelo Estos son los bikinis Que le pedía Mi cuña A ver cómo están De calidad Vale Son tipo Son de imitación A estos de triangle Triangle Vamos a ver Pues la calidad Súper buena En serio Os lo juro Tienen como Rellenico aquí Todo Me encanta Lo que pasa es que No son de neopreno Son imitando al neopreno Pero no son de neopreno Estos Fua pues están muy chulos Os pongo los links De los bikinis Por aquí abajo Vale Vale Pues luego se pidió Este otro Que viene Con estas braguitas Joder Pues están muy chulos Voy a tener que pedir Yo también uno Oye Ay Qué chulo Todo lo que me ha llegado Guau Me encanta la gorra ¿Podéis verla? Está súper chula Tío Es que Se necesita Para hacer skate A ver Bueno preciosas Que Que me voy Ahora mismo A Alicante Que me voy a hacerme El láser Y Después Me voy con mi madre A ver Algo de rebajas Que 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 no sé No O sea No me tengo que comprar Así nada O si No sé Algo mejor Que seras básicas Y todo eso Para verano Más fresquitas Y nada Eso Que Nos vamos a Alicante Ya estamos yendo Dirección a Alicante Y hace un calor ¿Cuánto calor será? 30 ¿40? Muchas Hace un calor increíble En serio Eso es insoportable Como Sigamos con este calor Yo creo que hasta las 8 O así No se va a poder salir A la calle Es que es muy fuerte O 8 o 9 Es que En fin Bueno Ya acabo de salir De hacerme el láser Hoy me ha dolido bastante Nunca me había dolido así Tanto Supongo que será Depende de Como estén las hormonas Del cuerpo O algo Pero bueno Ya ha pasado Lo bueno es que pasa rápido Ya nos vamos a Gran Vía Que vamos a A ir a ver Que hay en rebajitas Es el primer día de rebajas Creo que nunca había ido A rebajas El primer día de rebajas Bueno ya hemos llegado Aquí a Gran Vía Y el parque Está petadísimo O sea que eso significa Que Eso también va a estar petadísimo Así que Comienza la locura Vale Acabo de salir De H&M Que está ahí detrás Y ya me he comprado Cositas Ya he pecado Y ahora vamos a A merendar En Bon 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 Nos hemos cogido Una de estas Por la mitad Esa que falta ahí Pues eso Madre mía Es que tiene una pinta Increíble Buena pinta No Lo siguiente Estamos en Primark Ahora estamos en Letiz Podéis ver Que hay una Amplia cama De cositas Bueno preciosas Ya acabamos de salir De la Ju Ay de la Ju De centro comercial He pecado Pero no mucho Ya os lo enseñaré Es que no sé Si enseñaroslo ahora O hacer un haul De las rebajas Venga Os lo voy a enseñar A En llegar a casa Que os habéis portado Muy bien Y nada Que nos vamos ya Para la casita Que estamos súper cansadas Que ir de compras Cansa Mucho Y eso Que ahora nos vemos Bueno preciosas Que acabo de llegar A casa Y os voy a hacer Un juego así Súper improvisado Vale Perdóname por las pintas Hace mucho calor Llevo el pelo así Recogido Y llevo una camiseta De estas de estar por casa De estas de tu padre Son súper anchas Pues eso Bueno Os cuento Me he comprado Me he comprado Esta camiseta de aquí Que es de Primark Es en plan así Anchita Es en un Es básica Es que me gustan mucho Las básicas Me he dado este año Por las básicas Y es en un Morado Morado no Granate así Como jaspeado Y no sé Que nos gusta bastante Y es así en pico Que a mí me encantan Las de pico Y me he comprado En serio Esto es precioso O sea A mí me encanta Esto de aquí Mirad que chulo Vale Este pack de aquí De tres Que son tres pintaguñas Y son en un Color que este es el que quería Que andaba buscando un montón de tiempo En un melocotón Que me encanta Y en un azul cielo Que es precioso Y que no tenía ninguno Entonces estaba súper bonito Y costaba 4,95 Nada Que no enfoca Eso Costaba 4,95 Pero como estaba al 50% Me ha costado Dos euros y medio Después me he cogido Esta camiseta de aquí Que me ha gustado un montón Y estaba de rebajas Costaba tan solo 7 euros O tan solo Y es esta de aquí Que es en plan También súper sueltecita Que como ya os digo A mí me encantan Las cosas sueltecitas Para verano Y nada Es de tirantes Y el estampado La verdad es que me gusta bastante Es así muy Mono Y luego me he cogido esta Que esta no estaba de rebajas Pero no he podido evitarlo Además nos recuerda A mi querida Andrea Adventure Un besito a amor Y es esta de aquí Que es una camiseta De rayas Como podéis ver Y es súper bonita Queda genial puesta Y tiene así como Enlacito aquí detrás Que la hace más especial Y esta costaba 14,99 Pero lo siento No he podido evitar Cogérmela Y bueno ¿Qué os ha parecido? A mí la verdad Que me ha gustado bastante Las cositas que habían De rebajas Lo que pasa es que No me he comprado más cosas Porque no me hacen falta Tengo ya muchas cosas Entonces pues con esto Me sobra Buenas noches